Mi nombre es David Guillén, agricultor de la zona de Cervantes. Soy productor de chile, tomate, papa, vainica, como ustedes lo ven. Trata de trabajar de la mejor manera, semi-techado. Se está ampliando para trabajar en lo que es las buenas prácticas agrícolas, productos más naturales y de buena calidad. Lo que es el chile, el tomate, necesita mucha mano de obra. Entonces somos fuentes de empleo. Llevamos nuestros productos a comercializar a la feria de agricultor. Aquí se trata de ayudarnos todos, porque esto es una cadena. Esa visión de ir un poquito más allá, para nosotros crecer más como agricultores y seguir labrando la tierra. Gracias. 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 Gracias.